¡Suscríbete al canal! Te he tomado una fotito, voy a comprobar la tensión de esta cuerda, ¿ok? Guillermo, todo ok, ¿no? Marta, vamos allá, ¿eh? ¿Estamos, Marta? ¿Marta? ¿Dónde está Marta? Ok. Vamos allá, con confianza, largo para adelante. ¡Tres, dos, uno, Elena! ¡Tres, dos, uno, Elena! Largo, largo para adelante no ha ido. Ahí la suelta. Y ahí aparece Elena en Casa de Dios. ¡Elena, ¿qué tal? ¿Qué ha molado? ¡Genial! ¡Genial!